¿Qué es lo que se hace en Venezuela? Es un espacio crítico, no en principio de una confrontación, sino de aportes legítimos del país. Este sexto foro de filosofía que se empezó en la ciudad de Maracaibo y continúa hoy por todo el país. Es un aporte que hace Venezuela a la discusión revolucionaria, a la discusión reflexiva, tanto en el mundo, allí recibimos experiencia, recibimos consideraciones teóricas de compañeros de todos los continentes del planeta, pero también es un llamado hacia adentro, hacia Venezuela. La revolución ha sido entendida por muchos como la revolución de las cosas, la revolución de construir, no tenga carretera, de construir vivienda, hacer un hospital, lo que es absolutamente necesario e imprescindible porque la revolución busca reivindicar a los que han estado excluidos. Pero lo que no es admisible es que esa discusión, es que ese proceso se haga sin la reflexión teórica. ¿Qué sentido tiene? Que la gente comprenda que lo que está conociendo, que los beneficios que está recibiendo de lo que es suyo, que es su petróleo, puede ser a una razón política, una razón ideológica y no es un regalo, porque después puede salir a buscar otro regalo. Entonces, en ese sentido somos críticos con nosotros mismos, somos exigentes con nosotros mismos. Eso busca el foro y eso vamos a hacer nosotros en el día de hoy, tratando de estimular eso. Entonces, pues es importante primero decir cuál es el marco de esto, ¿no? Que la metodología del foro, además es otra cosa fascinante, porque un Ministerio de Cultura, como este revolucionario, se toma la complicación logística, que es una gran complicación, traer a tanta gente de todo el mundo, ya solamente eso es un problema. Y encima, traérselos a Maracaibo y encima hacer dentro de Maracaibo varios talleres públicos, varios espacios de contacto con las comunidades, una cosa fantástica. Y luego, un movimiento en todo el país, ¿no? Para encontrarnos, como el día de hoy, con un país levantado en plazas por todos lados, hablando de filosofía, ¿no? Eso de verdad es extraordinario. Si no lo vemos, veámoslo, porque hay que avisarle a todos, de chismosos en todo el mundo, que estas cosas pasan en Venezuela, ¿no? Hay que decir que en el foro que vamos a hacer aquí, tenemos también el privilegio de ensamblarnos a conversar con profesores, que en medida tienen su obra y su experiencia. Hay que decir que entonces, hoy, junto con el profesor Miguel Jaimes y José Manuel Griseño Guerrero, y el profesor Pablo Rendón y un servidor de espera, estaremos ahí en este foro abordando, además de los temas que ya se dijeron, de Estado, Revolución y Construcción de Hegemonía, además de esos temas, hablaremos del problema de soberanía, del problema de democracia, del problema de construcción también socialista, desde estas claves, ¿no? Porque también estamos obligados como filósofos a decir que estos conceptos se manejan a veces con demasiado generales, pero aquí la clave es siempre con el apellido de socialista, ¿no? Que eso hace una gran diferencia, y sobre todo cuando estamos parados en un epicentro de una situación revolucionaria, ¿no?, que es a entender del foro de filosofía, y esto sí es muy claro, no se habla igual de estos temas en París hoy, o en España, o en Grecia, que en una situación revolucionaria como la de Venezuela. Bueno, y con eso yo quiero concluir diciéndoles que ojalá que el foro pudiera servir, si con la ayuda de todos los camaradas de medios alternativos o del sistema de medios del Estado, si podemos por lo menos decir que el foro acude con toda puntualidad al debate de las ideas que hoy se necesitan de frente a tres cúmplas que se están realizando en Venezuela ahora. Un mensaje poderoso de Venezuela al mundo, tres cumbres, no es fácil, tres cumbres que significan unidad, diálogo, diálogo racional, para brindar a la región con paz, con democracia y con bienestar. Eso no es cualquier cosa en un mundo en el cual se está cayendo a pedazos el capitalismo y la ofensiva imperial es tan obscena como lo que estamos viendo. Y en este país hay un gobierno, hay un líder, hay un pueblo que pone sus recursos, que pone su abrazo para exactamente todo lo contrario, que es justamente blindar nuestro territorio contra la maledicencia, la benedicencia y todas las canalladas que fabrican.